No hay nada igual ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Algunos mayores jugadores llegaron aquí ¡Vamos a Favro! ¡Favro le pegó! ¡Gooooooool! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Nunca se envió una pasión como esta ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Todos los teams de América Latina juntos También de su pueblo ¡Vamos a ver! 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 El futebol es lo más importante aquí Joaquín con el centro para Edo. Bienvenido a la Copa Libertad.